Soy refugiada, en este momento soy refugiada. Vine a Brasil, bueno, por la situación económica que hay en nuestro país, que es bastante difícil. Estoy ahorita aquí viviendo en el abrigo de Pekumá. Para mí es un pedazo de cielo en Brasil. Y me siento contenta por el recibimiento, por la fraternidad. O Brasil recebe milhares de pedidos de refúgio todos los años. ¿Vocés sabe de cuál país viene la mayoría de los inmigrantes que peden refúgio aquí? Dos más de 58 mil pedidos de refúgio feitos al Brasil en 2023, casi 30 mil fueron de venezuelanos. Desde 2017, más de un millón de venezuelanos cruzaron la frontera con Brasil por Roraima y cerca de metad permaneció en solo brasileño. Son crianças y adolescentes desacompanhados, familias inteiras sin recursos por varias razones, que buscan sobreviviencia. Uno de los factores importantes podemos destacar en la parte de las inundaciones, donde tratamos todo nuestro terreno, la contaminación del agua. Después de los tiempos entendimos que era resultado de la minería, donde los indígenas no entendíamos la contaminación. Y ahí supimos que la consecuencia de los inmigrantes en nuestra zona que había quedado contaminada. Sin falta de medicamentos, sin atención médica. Esos son los factores de nosotros los indígenas que obligó para emigrar. Para enfrentar esta crisis, el gobierno federal, en parcería con agencias de la ONU y las Fuerzas Armadas, implementó a Operación Acolhida, una fuerza-tarefa que regulariza los documentos de estos inmigrantes, garantiendo a ellos derechos básicos y acceso a servicios essenciales. Además de eso, un de los pilares de la operación es la interiorización de los inmigrantes, facilitando la integración de los inmigrantes en otras regiones del país por medio de contratos de trabajo, con empresas interesadas en mão de obra inmigrante y de acomodación en casas de parentes o amigos. Por medio de la operación acolhida, cerca de 600 mil de ellos conseguiran emitir CPFs y, hasta mayo de 2024, más de 132 mil fueron interiorizados por el país, o sea, conseguiran moradía o empleo. Para atender a población inmigrante en Roraima, la DPU cuenta con un posto de atendimiento en Pacaraima y un oficio de inmigración en Boa Vista. Además de eso, contribuye con la operación acolhida por medio de recomendaciones para regularización migratoria de los refugiados, principalmente de crianças y adolescentes sin documentos. Entre 2018 e junio de 2024, a DPU prestó más de 20 mil atendimientos de assistencia jurídica a crianças y adolescentes indígenas y no indígenas. Nosotros vamos avanzar también creando un mutirón de atendimiento para los casos de Defensoria en Boa Vista para reiterar y reforzar el efectivo nuestro y nuestra actuación en Petrigo en Boa Vista y entre otras medidas para acolhimiento de estas personas migrantes en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!